Asamblea pide la comparecencia de cuatro funcionarios y exfuncionarios por la fuga de Fernando Alvarado. Por otro lado, Cancillería asegura que no ha recibido ningún pedido de asilo político. Empresa china encargada de grilletes electrónicos afirmó que el dispositivo de Fernando Alvarado no presentó fallas en su funcionamiento. Abogado de la asambleísta Sofía Espín informó que la legisladora salió del país. La Asamblea decidirá su futuro político el próximo jueves. 13 millones 261 mil 994 ecuatorianos podrán votar en las elecciones seccionales de marzo de 2019. Municipio de Quito destina 26 millones de dólares para enfrentar la época invernal en la capital. En lo internacional, autoridades investigan la desaparición de dos buses con cerca de 100 migrantes que viajaban a Estados Unidos. Además, ciudadanos estadounidenses acuden a las urnas para elegir a la fuerza política del Senado y la Cámara de Representantes. Martes 6 de noviembre del 2018. Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. La Asamblea Nacional decidió este martes convocar a cuatro funcionarios y exfuncionarios del sistema de vigilancia de los grilletes electrónicos para que entreguen mayor información sobre cómo se manejó el caso de Fernando Alvarado, quien fugó del país hace varias semanas. En la Asamblea Nacional se analiza la posibilidad de iniciar procesos de juicio político en contra de varios funcionarios de gobierno. La resolución fue aprobada por unanimidad. El pedido es que cuatro funcionarios y exfuncionarios encargados del sistema de vigilancia del grillete electrónico de Fernando Alvarado acudan a la Asamblea a rendir su versión y así conocer mayores detalles de la fuga del ex hombre fuerte del gobierno de Rafael Correa. Y es por eso que creo necesario que vengan las personas que estaban en el día a día de la vigilancia de estos dispositivos electrónicos. Esto podría contribuir para determinar responsabilidades aseguran dentro de la legislatura. Ellos probablemente nos podrán dar mayor información de por qué se cayó el sistema durante dos horas, de por qué no se cambiaron los dispositivos con falla, de por qué no se atendieron las alertas. Temas que aquí los ministros, como ustedes pudieron observar, no sabían, no conocían, no entendían o se querían desentender. Es que acá no descartan que en los próximos días se analice presentar un pedido de juicio político en contra de los responsables del caso. En la mira está el ministro de justicia, Paul Granda. Por más que sean seis semanas, no es el tiempo en el que el ministro Granda se haya encontrado en el cargo, sino las funciones que él tenía que cumplir. Que la responsabilidad política recae en él, aseguran en las diferentes bancadas, por lo que no descartan que ese proceso sea presentado en los próximos días. En principio, yo creo que jurídicamente hay que ver quién era el responsable del control de los dispositivos satelitales, que en ese caso no era el Ministerio del Interior ni la SECOM, sino básicamente el Ministerio de Justicia. Se espera que tras esta resolución se decida la fecha y hora en la que estos funcionarios deberán acudir para entregar mayores detalles en torno a la fuga de Fernando Alvarado. Informó Javier Gallo. Tras la fuga de Fernando Alvarado, la empresa china proveedora de los grilletes electrónicos asegura que el dispositivo del exsecretario de comunicación no habría presentado ninguna falla. Además, rechaza a los cuestionamientos sobre supuestas inconsistencias técnicas que registrarían los mismos. La fuga del exsecretario de comunicación, Fernando Alvarado, pese a portar un grillete electrónico, despertó las alertas a todo nivel en torno al correcto funcionamiento de estos aparatos de georreferenciación. Hoy, a dos semanas de su ida, el gerente general de la empresa china CIEC, Adriano Wanfei, quien vendió los dispositivos al Estado ecuatoriano, responde a las críticas vertidas respecto a la operatividad de los mismos. Hemos verificado el sistema por el caso especial del señor Fernando Alvarado. Lo que podemos decir es que en la parte tecnológica no hubo ninguna falla. El equipo emitió todas las alertas. Y es que los supuestos problemas técnicos en su funcionamiento también fueron establecidos en un examen de Contraloría, en el cual, entre otras cosas, se refiere a las inconsistencias en la localización de quien porta un grillete electrónico, puesto que la dirección que se registra en el Ministerio de Justicia sería completamente diferente al que se reporta en el ECU 911. Ante ello, Wanfei dice que existe una explicación lógica. La verificación de la ubicación dentro del sistema de justicia fue la ubicación cuando se dio la alarma. Y cuando se dio la situación en el sistema de ECU ya es otra ubicación porque el portador está moviendo. Entonces refleja dos ubicaciones que son ubicaciones reales, en tiempos reales. Asegura que por su parte se habría cumplido con todo lo establecido en el contrato, afirmando que se entregaron los cuatro mil dispositivos funcionando correctamente, además del sistema para el monitoreo, la capacitación y el soporte técnico. Desvirtúa además críticas en torno a un supuesto sobreprecio. Señala que de las seis empresas que ofertaron, ellos eran la segunda más económica. Además de esto, ofrecemos 15% de los repuestos. Esto mientras que a lo que se refiere a la pérdida de señal del dispositivo en lugares donde no hay cobertura, él mismo tiene una ventaja, señala. Si no existe cobertura, el equipo memoriza las informaciones hasta cuando tenga nuevamente señal y emite todas las informaciones memorizadas al centro de monitoreo. Finalmente, desde el área tecnológica de la empresa se aclara que la única forma para abrir este tipo de grilletes es a través de una herramienta que funciona como llave. En el grillete que portaba el señor Alvarado se menciona que no tiene ningún daño, que está en perfecto estado. Es decir, que la única forma en la que se puede abrir es con la herramienta especializada. En Quiro informó Adriana Rojas. La Cancillería del Ecuador confirmó que no se tiene noticias sobre el paradero del ex secretario de comunicación, Fernando Alvarado. También se indicó que hasta el momento ningún país ha informado o notificado formalmente sobre la concesión del asilo político a su favor. El canciller de la República, José Valencia, afirmó que Ecuador no ha recibido ninguna notificación con la concesión de asilo político para el ex secretario de comunicación, Fernando Alvarado, de quien hasta el momento se desconoce su paradero. No tenemos hasta este momento ninguna indicación al respecto, no sabemos en qué país, en qué sitio se encuentre el señor Alvarado y por supuesto tampoco hemos recibido ninguna notificación de la concesión o el pedido de asilo al señor Alvarado. También aseguró que un asilo político no se puede otorgar a personas que se encuentren requeridas por la justicia. Nos sorprendería que eso ocurra porque el señor Alvarado es perseguido por la justicia, es prófugo de la justicia ecuatoriana, el asilo no se concede, no se otorga a personas que se encuentren en esa situación. Además informó que la Cancillería del Ecuador ya notificó a varios países sobre la situación jurídica de Fernando Alvarado para que no se le otorgue ningún tipo de asilo. Sí hemos enviado a todos los países una notificación en ese sentido, en un sentido que el señor es prófugo de la justicia ecuatoriana y que por tanto debe seguir esos protocolos que están establecidos en las normas internacionales que atienden estos temas. El ahora prófugo de la justicia, en un video publicado en redes sociales, aseguró estar en un país que comprendería lo que él considera una persecución política, informó Edison Saavedra. Diez de los catorce postulantes al Consejo Nacional Electoral registraron impugnaciones ciudadanas. Las objeciones serán revisadas por la Comisión Técnica, quien emitirá un informe al Pleno del Consejo de Participación Transitorio, quien llamará a las audiencias públicas. Luego que este lunes 5 de noviembre se venciera el plazo para presentar las impugnaciones ciudadanas en contra de los catorce postulantes al Consejo Nacional Electoral definitivo, hasta el momento se han contabilizado dieciséis objeciones. Están impugnados a diez postulantes de los catorce. Unos tienen solamente una impugnación, otros tienen hasta tres impugnaciones. Los más impugnados son Cecilia Velázquez, Diana Tamaín y Camila Moreno. El contenido de las objeciones es reservado y los mismos serán analizados por la Comisión Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Porque tiene que ver que realmente tengan los requisitos, que haya la cédula, que realmente tenga la presentación y los requisitos que se necesitan para ser aceptadas. Eso resuelve la Comisión Técnica y luego de eso, una vez que resuelve, emite un informe técnico a sí mismo y nos envía al Pleno. Luego de este informe en el cual se definirá qué impugnaciones ameritan y cuáles no, se fijará la fecha y hora para las audiencias públicas, en las cuales se conocerán las objeciones y los descargos por parte de los aspirantes al CNE. Esta semana sería para que la Comisión Técnica resuelva, la próxima semana sería para escuchar las impugnaciones y yo creo que a mediados de la siguiente semana ya estaría posiblemente el próximo Pleno. El Consejo de Participación Transitorio aspira que se pueda designar hasta mediados del presente mes los cinco vocales y sus respectivos suplentes del CNE y sean ellos quienes convoquen oficialmente a los comicios del 2019, aunque de no ser así afirman que no afectaría en nada el nuevo proceso electoral. En Quito informó Adriana Rojas. La función de transparencia escogió a los nueve nombres para el proceso de designación de jueces de la Corte Constitucional, organismo que lleva más de 60 días en vacancia. La función de transparencia conformada por el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las Superintendencias deliberaron y escogieron a los candidatos para jueces de la Corte Constitucional, tomando en consideración diferentes criterios como sus estudios en derecho, trayectoria profesional y también la paridad de género. Yo creo que es una lista que recoge con mucha equidad aspectos sociales, aspectos profesionales, aspectos técnicos, aspectos de género. Creo que realmente se ha logrado una lista muy representativa. Hay un equilibrio de género, avanzamos, todavía no llegamos a que sea 50%, pero creo que está bien. Sin embargo, hubo reparos por parte de la Defensoría del Pueblo en lo concerniente a la pluriculturalidad. Quería que efectivamente se pueda reflejar también entre los candidatos o la gente que estamos proponiendo, una persona que refleje también y que pueda posicionar el tema de la interculturalidad, más aún si estamos en un Estado plurinacional. Entonces, por eso sugerí una persona, pero me acojo a la decisión, que fue una decisión de mayoría. Esta lista será remitida a la Comisión Calificadora, junto con las listas de candidatos enviados por el presidente Lenín Moreno y otra por la Asamblea Nacional. De los 27 candidatos en total, la Comisión deberá seleccionar a los nueve mejores postulantes para la Corte Constitucional, que se espera sean designados hasta finales del año. Informó Carolina Basante. Diez de los 14 postulantes al Consejo Nacional Electoral registraron impugnaciones ciudadanas. Las objeciones serán revisadas por la Comisión Técnica, quien emitirá un informe al Pleno del Consejo de Participación Transitorio, quien llamará a las audiencias públicas. Exactamente serán 13.261.994 personas las que están habilitadas para sufragar en las elecciones de 2019, en las que se elegirán, entre otras cosas, alcaldes, prefectos y también a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Permanente. Así lo dio a conocer el Consejo Nacional Electoral Transitorio, luego de tres meses de trabajo. La cifra fue consolidada después de la depuración en la que se eliminaron más de 131.000 registros que presentaban varias inconsistencias. Ciudadanos con dos números de cédula, ciudadanos que son fallecidos y constaban en el padrón, ciudadanos extranjeros que no cumplían con el artículo 11 del Código de la Democracia, que indica que mínimo deben estar residiendo en el país cinco años. El actual padrón tiene una diferencia de 235.396 sufragantes con el que se usó para la consulta popular de febrero pasado. El informe del registro oficial será aprobado esta noche, luego de que el Pleno revise la información presentada tras una denuncia de golondrinaje en la provincia de Manaví. Realizan los cambios de domicilio sin ser reales. Se han hecho auditorías físicas, las delegaciones provinciales han realizado las auditorías físicas por denuncias o por índices que tenemos en el sistema informático. Informó Carolina Basanté. Esta nota se refería a la designación del padrón para las elecciones seccionales del 2019. Ahora les contamos que continúan las críticas en contra de la presidenta de la legislatura por dilatar el análisis de los informes en torno a la conducta de dos legisladoras. Se denuncia que estarían presiones y también cálculos políticos para evitar el tratamiento de estos polémicos temas. La presidenta convocó al Pleno de la Asamblea Nacional para este jueves para analizar los casos. Las críticas en contra de la presidenta de la Asamblea no cesan. En la legislatura están molestos por los retrasos en la convocatoria para tratar en el Pleno los casos de Sofía Espín y Norma Vallejo, las dos legisladoras sobre las cuales pesan los informes de recomendación con destitución. Debería ser prioridad y debería ser la urgencia necesaria. Yo creo que va más allá del tema de la valoración de urgencia o no. Siento que es un tema de cálculo político porque no existen los votos necesarios. Esto es vergonzoso, no es posible que estemos en esta situación cuando este tema debió haber entrado allá al Pleno a ser debatido con altura. Si una presidenta debe poner a consideración de la Asamblea Nacional y ahí la opinión pública sabrá qué asambleístas estamos porque se recupere la dignidad, la honestidad en la Asamblea Nacional y quienes por A o B situaciones no están en esa línea. Acá dicen que todo esto no es más que cálculo político de la presidenta ante la falta de votos y un quiebre al interior de la bancada oficialista, pues en sus manos estaría el futuro político tanto de Vallejo como de Espín. Quienes tienen el sartén por mango se llama bloque de alianza país, de ahí que el presidente de la República, el ministro de la política y la presidenta de la Asamblea tienen que liderar un proceso que efectivamente permita que este bloque aporte con los votos necesarios para una depuración de la Asamblea Nacional. Los correístas en cambio creen que ese cálculo político se debe también a que la presidenta de la legislatura estaría esperando que la justicia emita un pedido de levantamiento de inmunidad, pues en contra de Sofía Espín, pezó una denuncia en la fiscalía. Y aquí yo creo que lo que están es quemando el tiempo, básicamente para hacer el show más grande, el show mediático más grande y juntar las dos cosas. En horas de la tarde, mediante un comunicado de prensa, la presidenta de la Asamblea rechazó estas críticas y anuncia que dentro de la Asamblea se trabaja con celeridad. confirmó que se ha convocado para este miércoles alcalde para tomar una decisión sobre el tema y que este sería analizado el próximo día jueves en la sesión plenaria que ya ha sido convocada para las 16 horas. Aquí se decidirá el procedimiento legislativo a aplicar para resolver estos polémicos casos que podrían terminar con la destitución de dos legisladoras. informó Javier Gallo. Y la legisladora Sofía Espín no acudió a rendir su versión en la fiscalía, ya que según su abogado, Luis Molina, la asambleísta estaría fuera del país cumpliendo una agenda internacional. La asambleísta de Alianza País, Sofía Espín, quien debía rendir su versión en la fiscalía dentro de la investigación que se realiza por su visita a la ex agente Diana Falcón, procesada por el caso de secuestro de Fernando Valda, no asistió a este primer llamado. Según su abogado, esto se debería a que la legisladora cumpliría una agenda internacional. Insistimos que tiene una agenda legislativa internacional. Hemos presentado cada una de las invitaciones que se han realizado y esa agenda concluye entre finales de esta semana e inicios de la próxima. Por lo que Luis Molina, abogado de la legisladora, presentó una solicitud de segundo señalamiento para que rinda su versión. Y hemos solicitado básicamente que se dé un señalamiento para la próxima semana, fecha en la cual ya estará acá en el país una vez que hayan concluido sus actividades legislativas. Con respecto a la solicitud de que la Corte Nacional de Justicia fije fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta y la abogada Yadira Cadena, el defensor de la legisladora mencionó que se sienten preocupados por una presunta vulneración al principio de derecho y seguridad jurídica. No sabemos en este momento, seguimos nosotros hasta el día de hoy, en la mañana, como defensa técnica, asistiendo a la fiscalía a la indagación previa. Entonces, hay un principio que es fundamental en el derecho penal y es el principio de preclusión. Es decir, que se agote la indagación previa para que vaya sobre todo la siguiente, que es la audiencia de formulación de cargos. La defensa de Sofía Espín ratifica que para la próxima semana la legisladora estará en el país para rendir su versión y colaborar con este caso donde se le acusaría presuntamente de tráfico de influencias, informó Patricia Aldaz. La acción de protección a Julian Assange fue rechazada, pero se habría aceptado el recurso de apelación. Así lo dio a conocer el abogado Carlos Poveda, quien mencionó, entre otras cosas, que no se le han restituido los derechos a su defendido. Sí, estamos a la espera de fecha, se esperarán esta semana, yo creo que la próxima ya se remitirá, y esperamos a ver qué sala nos corresponde y ver lo que resuelve. Este fin de semana, con el feriado que hubo, debo advertirle de que la embajada se cerró y este cierre de embajada obviamente perjudicó. Pero estábamos pendientes de la apelación y habíamos que fundamentar precisamente para confrontar la apelación ya en corte provincial y no hemos podido tener ningún tipo de contacto. Antes no lo teníamos, ahora peor, porque los abogados tanto ingleses como españoles no han podido ingresar, se suspendió totalmente el ingreso. El presidente Lenín Moreno mantuvo un almuerzo con los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Ahí ratificó su apoyo a los deportistas de alto rendimiento. Emocionados y agradecidos, 14 de los 29 atletas ecuatorianos que compitieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 llegaron hasta el Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Lenín Moreno y compartir un almuerzo. Ha sido orgullo para nosotros. Me gusta ver además la composición inclusive étnica que no hace sino reflejar lo que es nuestro país. De estos 14, 12 de ellos ocuparon los primeros 10 lugares en sus distintas disciplinas en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. El primer mandatario recordó lo importante que es el deporte y ratificó el apoyo para los atletas. Todo nuestro apoyo para lograr que esta actividad del ser humano tan necesaria para la salud no sea bajo ninguna circunstancia dejada de lado. Con el apoyo de las federaciones, del Comité Olímpico, de la Secretaría del Deporte, estamos haciendo sueños realidad a nuestro país aportando. Así también hizo un llamado a cuidar, mantener y respetar los valores que se han conseguido hasta el momento. Por ejemplo, el valor de la libertad. Ahora los señores periodistas pueden acudir a cualquier espacio público en el cual hay obligación de brindarles toda la apertura que requieran para su actividad. Ahora las personas pueden concentrarse en la plaza para manifestar con carteles lo que ellos piensan acerca de la gestión gubernamental. Por su parte, la ministra del Deporte recalcó que por primera vez jóvenes entre 15 y 17 años son reconocidos en el plan de alto rendimiento. Informó Patricia Aldaz. El denominado caso Rafaela Yanabel fue archivado por la Fiscalía por falta de pruebas que determinen la responsabilidad de una maestra, quien al parecer habría agredido a una menor de edad dentro de un plantel educativo en el año 2017. Según el testimonio de la madre de la menor de edad supuestamente agredida, todo comenzó cuando su pequeña sufrió un accidente que le produjo la fractura de uno de sus brazos. Al parecer, una de las maestras de la pequeña desde entonces inició una cadena de vulneraciones físicas y psicológicas. Ha tenido varias evaluaciones psicológicas, las cuales admiten que ha habido un daño psicológico y un trastorno provocado en el colegio. El caso fue denominado Rafaela Yanabel. La niña tenía tan solo 7 años cuando ocurrió el hecho. La madre de la pequeña narra aún consternada parte de las dolorosas situaciones que vivió su hija. Mi hija cambió, dormía mucho, comenzó a mojar la cama. En varias ocasiones pedía ella no regresar al colegio. Al ver los cambios de la niña, la madre acudió a la Fiscalía para denunciar el hecho, que en primera instancia parecía un caso de discriminación. Sin embargo, luego de 18 meses de investigaciones, el juez encargado de la causa decidió archivar el caso, argumentando que no existen las pruebas necesarias. La mamá de la niña en su desesperación, sin estar acompañada por un profesional del derecho, acudió a la Fiscalía a poner su denuncia verbal. Es ahí donde un funcionario la adecua el delito, le pone como discriminación, cuando no tiene nada que ver con discriminación. Una va libre y voluntaria a poner la denuncia, pero realmente es muy triste saber que no me asesoraron como era adecuado y enterarme aún más que mi hija fue maltratada físicamente. Por lo cual los abogados de la menor señalaron que es necesario redireccionar la denuncia, pues en el informe de la Fiscalía se determinaron indicios de vulneraciones de derechos hacia la niña. Hacer una reformulación de cargos y establecer cuál sí es el delito correcto para que no queden hechos como estos en la impugnidad. En tanto, el plantel educativo al que asistía la menor de edad fue sancionado administrativamente por las autoridades de educación, mientras la niña y su familia aún reciben asistencia psicológica, informó Sofía Vintimilla. Operativos en carreteras del país que ejecutan agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos dejan buenos resultados. En las últimas horas han decomisado droga y armas de fuego. El ingenio para transportar droga en ocasiones sorprende a los propios agentes antinarcóticos, construyen caletas en el piso de los vehículos, hacen doble fondo en las puertas, cajuelas. Todo es válido con el propósito de burlar los controles. En esta ocasión, dos extranjeros cruzaron el puente de Rumichacas llevando varias maletas donde guardaban marcos de bicicletas. El nerviosismo de los peruanos puso en alerta a los agentes del Grupo Gema. En el sector del Carchitulcán también estamos con nuestro personal reforzando las operaciones de interdicción y efectivamente nos podemos dar cuenta que la actividad ilícita se viene cada vez incrementando. Como no tenían nada en el equipaje, había que buscar por qué estaban como asustados. El peso de los marcos de bicicletas puso en alerta a los policías, quienes con autorización judicial procedieron a cortar los fierros. En cada marco de metal encaletaron un kilo de marihuana. Como eran varios, los extranjeros intentaron pasar algo más de tres kilos de marihuana al alucinógeno destinado para consumo interno. Estiman que sacaron del mercado más de mil dosis que presuntamente tenían como destino Ibarra o avanzaban hasta la ciudad capital. Realizando las operaciones de interdicción en carreteras, en fronteras, para poder realizar la técnica de observación y análisis del comportamiento, lo que determinamos los perfiles de riesgo de vehículos y pasajeros. En otro operativo a la altura de Xelmera, provincia de Pastaza, en horas de la noche, agentes del Grupo Gema pararon la marcha de un bus de servicio interprovincial que viajaba con destino a Quito. En el registro a los ocupantes, uno de los viajeros llevaba en una mochila dos armas de fabricación nacional que no pudo justificar su tenencia. En Quito informó Iván Gazamen. Más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados en el interior de un contenedor que saldría desde el puerto de Guayaquil. Su destino final era Bérgica. La sustancia se encontraba oculta en cajas de banano. Mediante la modalidad de gancho ciego, habían logrado ingresarla hasta la parte posterior del contenedor. Se encontró 20 bultos, es decir, unas maletas de nylon de color negro. Y al aperturar todas y cada una de las maletas, contabilizamos alrededor de 600 paquetes, dándonos positivo para clorhidrato de cocaína. De esta sustancia y tenemos con un peso neto de 589 mil gramos, es decir, 589 kilos de clorhidrato de cocaína. El cargamento debía partir desde Guayaquil. Haría una escala en Panamá y luego tomaría nuevo rumbo con dirección hacia Bélgica. Inmediatamente se empezaron a hacer las las indagaciones respectivas con el fin de proceder a a detectar qué organización es la que estaría atrás de este de este acto ilícito en esta carga de banano. Los agentes investigan quiénes rodearon el proceso de embarque y traslado del banano. Llama la atención que los sellos del contenedor no se encontraban violentados. En lo que va de este año, solamente en puertos, nosotros hemos ya sacado prácticamente nueve toneladas y media. Informó José Morales. Los cuerpos de la pareja fallecida al interior de una habitación de un hotel en la ciudad de Guayaquil recibieron el último adiós. Ellos tenían un mes de separados y se presume que ese día habría dialogado para una posible reconciliación. separados por las paredes de estas dos casas fueron velados los cuerpos. Las familias de ambos también son vecinos en el sector del Guasmo Sur. El domicilio donde habitaban cuando permanecían juntos sirvió para recibir el cuerpo de la fémina de 41 años. Mientras que en la casa de al lado, familiares del ex conviviente de 44 años también recibieron los arrestos de quien fue señalado como el autor del crimen. Últimamente le pegó un día porque llegó un poquito tarde del trabajo. Le había pegado que incluso me llamaron a mi sobrina, la que vive aquí, me llamó. Cuando yo vine, ya mi hija estaba allá afuera con toda la vecindad y ya pues le dijeron que lo denuncie. Los cadáveres se fueron descubiertos alrededor del mediodía de este lunes en la habitación 307 de este hotel. Ya se habían cumplido las cuatro horas por las cuales pagaron al ingresar y era necesario que desocupen. Por ese motivo, el administrador mandó a tocar la puerta. Paradójicamente, no lo hizo antes cuando escuchó los gritos de terror que salían desde ese lugar. Me gritaban, se daban duro, escuchaba la pared y todo. Buya que no me pegué más la mujer y todo, pero de ahí como no era problema mío, yo llegué, me cerré con mis hijos y yo escuchaba la buya, escuchaba la pelea y todo, pero de ahí no sé qué más pasó. Ante la insistencia y la llamada, no contestan, toman la decisión de forzar las seguridades de la habitación y proceder a ingresar. Encuentran sobre la cama dos cuerpos sin vida, de sexo masculino y femenino, quienes habían fallecido a consecuencia de varias heridas producidas por un arma blanca, un cuchillo de cocina. La progenitora de la fémina aseguró que ella trabajaba como asistente del hogar. Esa mañana acompañó a su hija menor hasta el colegio. En el camino habría sido interceptada por el padre de sus tres hijas, hombre de quien llevaba un mes de separación. Aparentemente la convenció para hablar juntos y ella decidió faltar a sus labores para atender sus requerimientos. Ella no se iba en taxi ruta, ella se iba en la 103. Y ayer se la va llevando en el taxi, se la había ido llevando, que mi otra hija la vio desde el balcón, la vio y dice, mami, ya diría, se fue, con el David se fueron en un taxi ruta. Yo le digo, no sé, le digo, mi hija. Y ahí le dejaron a la bebé en la calle Quito. Ella caminó, dice, para el colegio y ellos se fueron largo en el carro, en el taxi. Y ahí es que se la llevaba al hotel. Sus familiares aseguran que ellos ya le habían advertido que se cuide. Incluso la separación de ambos se dio por maltratos recibidos, situación que la llevó a sacar una boleta de auxilio en contra del agresor. Habían mantenido una relación de convivencia por casi 20 años. Durante todo este tiempo esta señora había sido siempre maltratada. Informó José Morales. En la ciudad de Tabacundo, agentes de la policía ubicaron a un sujeto acusado del presunto delito de abuso sexual. El hecho se habría producido cuando la víctima de sexo femenino tenía seis años de edad. Como los años pasaron y eran muchos, el implicado en un presunto delito de abuso sexual parece que andaba confiado que todo quedó olvidado. Edios Baldo P. seguramente nunca se imaginó que tenía una boleta de captura vigente por aparentemente haber abusado de una niña de seis años. Cuando circulaba en su bicicleta a la altura del puente de Inti Raimi, en Tabacundo, fue detenido. Mediante operaciones básicas de inteligencia conjuntamente con la policía judicial, se ha procedido a la localización y captura del señor Edi P. El hombre de 51 años de edad como que se asustó cuando los agentes de la judicial se identificaron como policías. Al parecer escogió ese día la ruta equivocada para ir en su bicicleta hasta su trabajo. Una vez confirmado los nombres y apellidos, el sospechoso fue entregado a las autoridades judiciales. La boleta para su localización y captura fue girada hace varios meses atrás, a pesar que el hecho supuestamente se dio hace ocho años atrás. Recién hace uno, los familiares de la niña denunciaron el acto. El ciudadano será puesto a órdenes de la autoridad competente para el trámite respectivo. De ser encontrado culpable podría pasar algunos años descansando entre cuatro paredes con rejas. En Quito informó Iván Casamen. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Un ciudadano fue asesinado de dos disparos mientras laboraba en su taller ubicado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Aparentemente los asesinos serían antisociales a quienes en días pasados los habitantes del sector les impidieron cometer un robo. Aún laboraba en su taller de pintura de autos cuando fue asesinado Fernando Villegas, de 36 años. Según moradores del sector, dos sujetos a bordo de una moto blanca llegaron directo a disparar contra el hombre. Sin embargo, los ayudantes también reaccionan y le tira a uno de los ayudantes, que en este caso sería el cuñado del señor, un martillo que no le llega a llegar. Sin embargo, este delincuente realiza dos disparos en contra del cuñado que él se coloca a resguardo de una columna que se encontraba en el sector y eso es lo que le salva la vida, porque si no, hubiéramos tenido dos muertes violentas realmente en este caso. Villegas era conocido como el maestro. Aparentemente no tenía enemigos y aunque su familia prefirió no hablar con la prensa, se mostraron preocupados por lo ocurrido en el sector El Pantano del Cantón Quevedo. Yo cuando vi a la gente que corría, yo digo, ¿y qué pasó? ¿qué pasó? Y yo también me fui a mirar porque ya estaba tendido en la tierra. Luego del levantamiento del cuerpo, la Policía Nacional inició la investigación del caso, logrando varias horas después la captura de quien presuntamente realizó los disparos. Se logra la detención del mismo ya subiendo a un bus en el terminal terrestre, iba a abandonar ya la provincia. El móvil del crimen sería una venganza, pues el ahora obseso impidió junto a otros vecinos días atrás que estos antisociales cometieran un robo en el sector. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Una mujer habría alquilado un departamento en un edificio ubicado en el centro de Guayaquil para desde ahí perforar paredes e ingresar a las oficinas aledañas y así robar los enseres. Aprovecharon los días de feriado para alquilar estos departamentos y cometer sus fechorías. Según los perjudicados de un restaurante que estaba a punto de ser inaugurado, una empresa de courier y el otro local de venta de repuestos de carros, la propietaria del edificio ubicado en las calles Hurtado de García Moreno en el centro de Guayaquil, había alquilado dos departamentos en el segundo piso a una mujer. Desde ese piso los delincuentes habrían hecho orificios en cada una de las paredes. Primero ingresaron al restaurante y con el mismo combo tumbaron la pared para poder ingresar al local de venta de repuestos de carros. El mismo sistema lo utilizaron para la empresa de encomiendas. Aquí se sustrajeron lo que estaba a su alcance. Nos confirman de que encuentran mercadería o saco porque nosotros manejamos por saco lo que es la paquetería que trabajamos nosotros. Las encuentran regadas en el pasillo que se encuentra para subir a donde ellos residen. El local estaba cerrado por dentro. Han alquilado al lado, el cuarto de ahí arriba. Han alquilado y por ahí se han metido y de ahí se han metido. En realidad no sé porque ellos dicen que le han alquilado, dicen que no tienen registro, no tienen registro de nada, que han alquilado pero no tienen registro de nada. Los antisociales cortaron los cables que conectaban las cámaras de seguridad interna y que permanecían en cada una de las empresas afectadas. Asimismo los sensores no dejaron evidencias del atraco. Están todos los sistemas violentados. Parece que es una banda, supongo, han alquilado dos departamentos, uno en el primer piso y otro en el tercero y han por medio de estos departamentos han llegado hasta la bodega para hacer huecos y entraron. La policía judicial dispuso una unidad especial para que proceda con el caso. Este hecho al parecer ha sido planificado porque más allá de hacer coincidir los días de feriado, también llama la atención que de la primera verificación física al parecer la caja fuerte no registra fuerza. Los perjudicados pusieron una denuncia en la fiscalía y hasta el momento lo sustraído es 15 mil dólares en efectivo, joyas, teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles de la empresa de venta de repuestos. Los cuatro plasmas con sus respectivos DVD pertenecían al local de comida y varios bultos de encomiendas pertenecientes a la empresa de courier que aún no se cuantifica en moto. Pues la persona que arrienda el inmueble no recibe el dinero en efectivo ni el cheque al portador ni el cheque a nombre de una ciudadana que sería la que hace el arriendo. No existe un contrato de arrendamiento seguramente porque se aprovecharon de las circunstancias del feriado, todo lo hacen en estos días. Informó Carlos Julio Gurubendi. Nos quedamos en el puerto principal, un hombre falleció y otros resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado en el norte de la ciudad. El exceso de velocidad habría sido la causa de este percance viral. El accidente se registró en la autopista Narcisa de Jesús, cerca del Cerro Colorado, en momentos en que dos ciudadanos que circulaban en una motocicleta se estrellaron contra el parterre, según indicaron los testigos. Chocaron, se volcaron ahí en la vía que está ahí en medio. Fue con el muro porque nunca supimos si fue con el carro o no, porque cuando ya llegamos no había nadie. Una motocicleta se ve estrellado en el parterre y que se había golpeado la cabeza. De pronto exceso de velocidad porque las motos siempre andan en veloz. Una persona falleció y otra resultó herida. Elementos de la OIAT investigan las causas de este accidente. Es triste, siempre en esta vía hay muchos accidentes, no solamente de motos, hay cuando cruzan la calle. Según las estadísticas de la ATM, uno de cada diez accidentes de tránsito en Guayaquil tienen motos involucradas. De enero a septiembre del 2018 se han registrado 517 víctimas, de las cuales 24 fallecieron. Hay bicicletas que andan acceso a velocidad, no se ponen el casco protector que la ley lo dice que deben de usar el casco tanto el conductor como el acompañante, pero lamentablemente pues a veces ejercemos los controles pero a veces hay lugares donde no cumple con estas normas. Entre tanto en el kilómetro 2 y medio de la avenida Juan Tancamarengo, una camioneta impactó contra un poste de alumbrado público. Una cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, captó el momento en el que el vehículo fue retirado del lugar. Y llevaba pues a los patios del CREB. ¿Y el conductor? El conductor pues cuando llegaron pues los compañeros ya no estaba en el lugar, el conductor prácticamente pues se había abandonado, dado a la fuga. Había habido una pequeña garúa pues en la madrugada y la calzada pues estaba resbaladiza y pues sabemos que tenemos que tomar precauciones, más que todo ya mismo vamos a entrar en la etapa invernal. No se reportaron personas heridas. El bien público tendrá que pagarse y acondicionarse igual como estaba. El dueño del vehículo tiene que cubrir gastos y todo de lo que ocasionare en un accidente este vehículo. Informó Roselena Vázquez. Información de última hora, el cuerpo sin vida de un hombre el cual se ahogó días antes en el río Guayas fue localizado por elementos de socorro tras varios días de búsqueda. Enseguida los detalles. Que fueron más de 48 horas de búsqueda ininterrumpida por parte de las autoridades de socorro y que al final del día lograron encontrar el cuerpo del joven que se habría ahogado durante los días de feriado. Inmediatamente familiares del oxiso reconocieron el cuerpo. Dicen que ahora le podrán dar sepultura. Por fin termino. Estoy contenta porque ya mi hijo va a descansar en paz. Eso es lo que yo quería. Sea como sea, lo que quería encontrar. Le agradezco bastante el apoyo. Hasta hoy bien le agradezco porque siguen con nosotros. Según los encargados de recorrer el río durante todo este tiempo, se ejecutaron operativos constantes, querían localizar el cuerpo y de alguna forma darle alivio a la familia. Nosotros lo encontramos a la altura de una ciudadela que se llama Plaza Lago. Plaza Lago. Encontramos el cadáver, pues obviamente a la deriva. Obviamente lo que hicimos en primera instancia, pues una vez encontrado fue reportar, porque esto es un trabajo ya que pertenece a la Policía Nacional. De ahí que el cadáver fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses para las autopsias respectivas. Coordinamos con personal del GOE que felizmente acudió al momento. Procedimos a inmovilizar el cadáver para que no volar. El río no se lo lleve porque efectivamente ya lo estaba jalando, entonces tuvimos que amarrarlo. Llegó el personal del GOE felizmente y hicimos el procedimiento de embancarlo en el bote. Sí, porque yo lo reconozco. A mi hija de espalda no le vi la cara. Esperan que sucesos como este no se vuelvan a dar en la ciudad, sobre todo en el río Guayas, informó Julio César Saona. Gracias por acompañarnos. Un abrazo grande.